¿Es real o una invención de mi cabeza? ¿Por qué los objetos se mueven solos? ¿Te atreverías a mirar qué hay del otro lado del espejo? Acá y ahora, lo normal es paranormal. Los que se hayan metido en nuestro Instagram ahora han visto un video que grabamos hace un ratito, ahí en el Instagram de Radio Cantilo, donde Rodrigo García Ferreira, nuestro experto paranormal, tiene un aparatito, un aparatejo, que parece control remoto de aire acondicionado. Uno de esos que se compra, viste, en la casa del control remoto, que andan para todo, te abren la puerta del garage, te cambia los canales y sirve para llamar a la pizzería. No es de acá, ¿dónde lo compraste? Pero que en realidad es un aparato que hace qué. Lo compré acá, sí, sí. Este es un detector de campos electromagnéticos, un EMF. Y sirve para... Digamos, es la versión digital de la brújula, que una vez lo mencionamos, que trajimos la brújula. Sí, que trajimos la brújula. Cuando algo ocurre en el ambiente, cuando hay una perturbación no natural, o sea, en un lugar donde no hay instalaciones eléctricas, donde no hay aparatos cerca, quiere decir que hay una presencia cerca. De hecho, mucha gente lo utiliza para charlar, porque le preguntan a la entidad en una casa si... Si querés hablar con nosotros, acercate y va a sonar el aparato. Es como verlo, ¿no? Cuando le dice adiós. Si estás ahí, no me des ninguna señal. Listo, lo tomo con un sí. Ahora lo prendería, pero... Prendelo. Le voy a prender. Prendelo. Si hace ruido, es que hay algo. Sí. Ahora, ese fue el ruido que lo prendiste. Acerca el micrófono. No, 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 estamos con cero. Está en silencio. Ahora. Ahí está. ¿Cuánto marca? Cero cuarenta, que vendría a ser normal, pero hoy marcó bastante. En un momento picó a ocho. Sí, ahora está en cero. O sea, pero... En el manual de instrucciones, ¿Fantasma qué es? ¿En uno, en dos, en tres, en cuatro, en cuánto? Depende de la presencia, puede llegar hasta veinte. Ah, veinte. Y es mucho, sí, sí, sí. Ahora estamos en cero coma cinco, cero coma cuatro. A ver, para, porque antes picaba acá. A ver, tenelo, pero esto es lo que yo. Y aparte de fantasmas, ¿puede estar detectando otra cosa? Una fuga de gas, algo, no. Puede estar detectando una. Mirá, mirá, ocho acá, donde lo tengo yo. Está ahí. Está ahí en el perchero. Está atrás tuyo. O estamos arriba de un cementerio indio. No, pero sabés que... ¿Vos te acuerdas que acá había un video? Me acuerdo. Nosotros vimos del video que está en la bodega, que está ahí abajo del horno de barro. Sí. Mirá, lo acerco para abajo. Cerca del horno de barro, no, pero... Habría que ver si el sótano ese no estaba acá. Mirá, acá es, ¿eh? Sí, es ahí. Ocho ahí, acá es, ¿eh? Puede ser... O salvo que haya un reactor nuclear acá abajo y nunca nos enteraron. Puede estar parado alguien ahí detrás tuyo. No, justo atrás. Y puede ser, el gallo está marcando. O por ahí el gallo lo lleva puesto atrás todo el tiempo. Normalmente las entidades las llevamos atrás. Vos estás en cinco, te quiero decir. Yo soy un fantasma. Sí, pelado fantasma, marca cinco. Pero bueno, esto se usa muchísimo. ¿Para qué te lo compras? Mejor no saber. Para hacer investigaciones, gallo. Para ir a un lugar a ver si... Uh, mirá, está. Apagalo, por favor. Está en cero. Pero bueno, esto es el reemplazante de la brújula, digamos. Que agarra y te detecta si hay una presencia. Hay un lugar, te vas a un lugar donde no hay ningún tipo de instalación eléctrica. Si vas a un cementerio, estalla eso. Exacto, esa es la idea. Y eso es lo que quiero hacer. Para la próxima, me voy a ir para ver si funciona. Pero no molesté. Para eso es ir a patear el hormiguero. Yo no, yo no voy a ir a... Es ir a patear el hormiguero. Es ir a decirle, eh, vine acá con mi aparato nuevo, a ver, aparezca. Pero te sometí, digamos. Pero está provocando. Para mí está provocando. Si no lo hace él... Para mí está provocando. No, depende de lo que te nace de adentro, ¿no? Yo voy a pasar, claro, depende de la intención. Yo voy a pasar con el aparato y si suena, suena. Vamos a ver. No es que va a ir con un tramayo a... Andá al mismo lugar donde fotografiaste la sombra negra que ya ves. Voy a ir a la noche. Si tenés pelotas. Por supuesto que sí. No me lo digas que me voy hoy. Sí, sí, voy a ir allá a la puerta del... Del cimentelio. Pero Diego va a dormir toda la siesta ahí. Sí, hoy es un lindo día para siempre. Claro. Te vas a dormir y te pones eso en el pecho. Cuando suena te despertas. Claro. Ya sabes que es la alarmita del... Claro. El fantasmín te vino a despertar. Porque este tipo de cosas, como siempre decimos, están en todos lados. Nos acompañan. A veces son neutrales, a veces son positivos. Sí. A veces son muy negativos. Cuanto más fuerte la señal, más cerca tuyo está o más fuerte es la entidad. Pero sí, a mí... Como pico ahí. Pica ahí, ¿eh? Es el rincón de... Tenemos consultorio internacional, podría decirse de alguna manera. Porque tenemos un amigo que es de Venezuela, que está en línea, que vive aquí en Argentina, pero que es originalmente venezolano. ¿Cómo te va, José? Acá el gallo, te saluda, ¿todo bien? Hola, gallo, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Excelente. Ando en autopista, hoy voy a Capital. Uy, ¿pero estás manejando? No, no, no. No, me están llevando, pero... Menos mal. ¿Por qué acaso la señal se baja o algo? Sí. Bájale, dame un minuto, José. Ponele el aire porque nos estamos congelando. Ah. Este... ¿Todo bien? Entonces, ¿a dónde estás yendo? Estamos yendo al barrio chino. Al barrio chino. ¿A comprar qué? A comprar comida china porque mi jefe nunca ha ido y es chino. Y girono. Está muy bien, está muy bien. Es una buena razón. Sí. Es una buena razón. ¿Y qué te anda pasando? ¿Por qué lo contactaste a Rodrigo? Todo comenzó, recuerdo... No sé si pasa, recuerdo una semana que el gallo estaba en Londres. Sí. Sí. Y bueno, estaban haciendo el consultorio, pero como que no había más nada con que rellenar, entonces leías todos los mensajes. Y en eso uno que yo mandé de mi experiencia, que fue la del valiente, que afronté al fantasma con la cruz, en el sueño y eso. No sé si el panza recuerda. Sí, sí, sí. Que te plantaste ahí con la cruz. Bueno, y comenté esa experiencia y Rodrigo me escribió. Ahí va. ¿Y pero qué, era solo un sueño o te pasó algo de verdad? No, me pasó de verdad, pero la manifestación fue a través del sueño. Claro. Uy, qué complicado. Lo que pasó con José es que siempre a partir de uno de estos casos, lo que hacemos es tratar de contactar a la persona para que nos cuente y eso, ese evento puntual desencadena una cantidad de historias. Normalmente este tipo de historias no viene sola. Vos vivís acá en La Plata, ¿no? Sí, en el centro. En el centro. ¿Y en tu casa anduviste viendo cositas? En la de acá de La Plata, muy poco en realidad. Bueno, me he mudado tres veces. En esta es que he visto, he sentido una presencia, pero nada de otro mundo, nada molesto. Nada de otro mundo, ibas a decir, y te frenaste, mira. Sí, pero de otro mundo ya es de otro mundo, entonces. Pero ¿cuándo arranca todo esto, José? Bueno, ¿cuándo arranca tu experiencia con todo este mundo? Bueno, mi experiencia arranca cuando tenía alrededor de tres, cuatro años. Estaba en Venezuela, lógicamente. Mi madre estaba embarazada, que sería mi hermano, y perdió el bebé. ¿Un embarazo de cuánto tiempo? Disculpa, no te escuché bien, gallo, repite. ¿Un embarazo de cuánto tiempo? No, no, los nueve meses completos, pero mi hermano nació y tenía problemas para respirar. Yo no estaba al tanto del embarazo y nada, era muy chico, no recuerdo nada. Claro. Y bueno, después de haber perdido el bebé, como a las dos, tres semanas, yo ni me había enterado, estaba jugando en el patio de casa a mis abuelos. Resulta que allí en... Uy, se cortó. Ay, se está poniendo muy bueno. Sí. ¿Hola? José. Ah, lo llamamos de nuevo. Dale. Decirle que frene, que frene a un costado de la banquina, porque se cortó, ¿no? Justo se venía, estaba jugando en el patio. Y ahí va. José, ¿estás? Ajá, sí. Ah, sí, ahí está, pará. Estaba jugando en el patio, ¿y qué pasó? Bueno, estaba jugando en el patio, y me aparece un niño, todo dorado, de unos nueve, diez años, y me comenta, mira, tu hermanito falleció, y tus padres no te han dicho nada. Ve a abrazar a tu mamá, y yo voy derecho, y la abrazo llorando. Mamá, ¿cómo es eso que yo he tenido...? Ay, se calla. ¿Cómo qué? ¿Aló? Hola, hola, sí. Hola, ¿cómo estás? No, no, te estamos escuchando bien, ¿eh? Ah, bueno, excelente. Sí, y entonces vas a abrazar a tu mamá, ¿y...? Voy corriendo, la abrazo llorando, y ella me dice, hijo, pero nadie está... ¿Quién te dijo eso? Porque nadie te comentó el embarazo. Y le dije, no, mamá, un niño con el que estoy jugando en el patio. Cuando va, no hay nadie, obviamente, porque estábamos cuatro personas nada más. Y desde allí empecé a sentir cosas, a ver uno con otro espíritu, y bueno, empecé a convivir con él. Lo normal. Claro. Ahora, ¿el niño dorado nunca más apareció? No, nunca más apareció. Pero después, investigando, me enteré de que allí, donde mis abuelos construyeron la casa, en un pueblo cerca de mi ciudad, en Venezuela, ellos vivían algo retirados de la ciudad, era una hacienda de café, y allí vivían otras familias antes, y bueno, a lo que supe, capaz murió algún niño allá, porque antes era de mucha costumbre enterrar a los familiares en el patio. No me digas que se llamaba, que la marca del café era niño dorado, me vuelvo loco. No, 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 no. Menos mal. No era esa. Era niño volador, pero bueno, eso es otro. Claro. Che, y después, ¿con los años qué fue pasando? Claro. Con los años fui desarrollando como una especie, es como poder ver a alguien que no está, pero que está allí. Claro. O sea, físicamente no está. Y yo los veo, a veces he visto gente que tiene a un familiar cerca, por lo menos mi abuelo, su mamá falleció y inmediatamente se le pega al lado. Pero, a veces cuando él duermo, ella está sentada al lado de él. Oh. ¿Y pero para... no te da miedo, es normal para vos? Al principio, cuando era niño, no entendía, porque pensé que era solo gente que estaba, pero luego un día le digo a mi mamá, precisamente, mamá, hay un señor parado afuera. O sea, el señor era mi bisabuelo, el abuelo de ella, que siempre estaba en la casa porque él falleció ahí. Claro. Eso fue en un viaje que hicimos a otra ciudad, donde ellos tenían... ¿Dónde vivía él? Y me decían, no, no está ahí. Bueno, desde ahí fui entendiendo, luego fui creciendo, investigando cosas, y bueno, entendí que lo que tenía era ver eso. ¿Y te comunicás con la gente que ves? Eh, depende. Porque a veces... depende de la situación, porque a veces solo los veo de lejos y la gente está allí, y no más. Pero cuando es alguien que siento que me quiere decir algo, que debería de comunicarme con él, eh, lo he intentado. Más no trato de darle mucha intención, porque... A ver, si bien esas cosas, mi forma de ver la vida es que quiero tener una vida normal, y no adentrarme mucho en ese mundo. Claro, por las dudas. Por las dudas, por... Tengo otro compromiso, pues el de arriba, y... Ah, claro. Uy, encima te plantea, ¿sos creyente? Eh... Sí. Sí. Quiero a Dios en parte, porque siempre pienso... No a Dios como a la figura esa que todos la ven, que es un hombre rubio, que te espera afuera, en el cielo. Sí. Veo a Dios como a la fuerza del espíritu ese que te da como el valor para afrontar las cosas negativas de la vida, y también como el que te dice... La parte de la conciencia que te dice, mira, estás haciendo algo mal, arrepiéntete o... Corrige. Claro. Y cuando vos ves estas apariciones, ¿sentís que estás haciendo algo mal? No. No. Para nada. Ya lo siento como algo natural mío. Bueno, sintiera que haría algo mal si trataba más bien de hablar con ellos para, mira, meterme en cosas, asuntos que no me corresponden. Ahí se sentiría que estoy haciendo algo mal. Claro, claro, claro. José, ¿qué es lo que había ocurrido con tu padre, que me habías contado en uno de los mensajes? Bueno, en Venezuela, como en muchos de los pueblos antillanos, se mezcló la religión Yaruba, que es una religión que traía muchos de los esclavos negros de África, y se fue creando esto de los santos, que era forma como ellos hacían para esconder sus creencias africanas dentro del catolicismo. Creaban imágenes occidentales para ir escondiendo de esa forma. Y, total, que la palería, mucho de la brujería que conocemos hoy en día en nuestro mundo sudamericano, occidental, proviene de esas raíces. En Venezuela ocurre mucho lo de levantar un muerto y enviárselo a alguien cuando tienes algún conflicto con eso, con esa persona. Quiero aclarar una cosa, o comentarla. Muchas veces cuando se hacen trabajos de brujería, la gente que está en el tema te dice que puntualmente te metieron un muerto en tu casa, o te metieron un muerto al lado tuyo. El famoso le tiraron un muerto arriba del escritorio. De hecho, en Haití, cuando se habla del zombie, del zombie haitiano, no el zombie de la película, sino que ellos utilizan el zombie para enviar el alma de esa persona a atormentar a una otra persona. Entonces, lo que dice José acerca del muerto es algo que tiene mucho que ver con la brujería, y se escucha en todos los ámbitos que tienen que ver con eso, o mucha gente le ha pasado, le han dicho, tenés un muerto en tu casa. Claro. Y entonces, José, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, la cosa es que mi papá le habían enviado un muerto. Y yo lo veía que cuando mi papá dormía, el muerto estaba como encima de él, como agarrándolo por el cuello, mi papá empezó a sufrir dolores de espalda, le aparecieron dos hernias, el negocio que tenía se vino abajo, una venta de materiales de construcción. Hasta que eso no me dejaba estar, y yo veía esa sombra constantemente, y le decía, papá, papá, pero, ¿quién es esto? Y él, no, yo no tengo nada, que no sé qué cosa. Lo tenía como diferente. Bueno. ¿Tenía rasgos que podías definir, que podías ver determinados rasgos en esa entidad? Eh, sí. Era un hombre negro, alto. ¿Lebron James? Era más o menos como Lebron, pero con la barba un poco más corta. Bien. Y sin tatuaje. La cosa es que era muy larguilucho, y tenía la mirada como vacía. Más que todo, no se le veían los ojos. Sí. Era muy fúnebre, y lo veía siempre cuando mi papá estaba acostado, o cuando él estaba solo en una habitación. La cosa es que un día fue una señora en la casa, que, bueno, era mi mamá, que ella veía esas cosas también, y le hizo una limpieza a la casa, trató de sacar al hombre, este, lo alejó. El hombre se desprende de mi papá, pero el problema es que no se va de la casa. ¡Ay! ¡Oh! Mira, querendón. Entonces se quedó en la casa. Allí es cuando tuve la primera vez que me molesté. Eh, conozco, tengo una tía que es evangelista, y yo, bueno, concuerdo una parte de algunas cosas con ella, pero en otras no confío del todo en la religión, por otros motivos personales. Y utilicé mucho lo que ella me dijo, algunos salmos de la Biblia, para como hacerme fuerte. Claro. Y lo confronté en la casa. Le dije, lárgate de mi casa, la sangre de Cristo tiene poder, rezo unos salmos, hasta que el hombre se fue. Y en el sueño que tengo, yo tengo un crucifijo, porque yo soy primeramente católico, tengo mi crucifijo en la noche, recé, recuerdo que me acosté, y lo terminé confrontando en mi otra casa. Uh. Resulta que ese hombre era una especie de sombra negra que se transformó en un perro, como lo había comentado en su sueño, y empezó a correr por toda la casa, y yo detrás de él rezando un padre nuestro, y con el crucifijo, dándole. ¿Le dabas con el crucifijo? Dándole, dándole, dándole. Claro. Sí. Rezando largo en mi casa, largo en mi vida, hasta que el hombre desapareció, y no volvió a aparecer más. Bien vos, dos a cero, eh. ¡Tiki-taka, eh! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Achete, aparte, sí! Sí, sí, sí. Eso es lo que también hablamos siempre acerca de la... De plantarse. De plantarse firme, sin dudas, en la cabeza. Los huevos, José. Claro, pero al principio sí te vas a tener miedo, pero va a llegar un momento que vas a estar tan inflado. Y hasta acá, eso todo en Caracas, en Venezuela, ¿no? Sí, no, no en Caracas. Nosotros somos en la región de Los Llanos, en el oriente. Sí, no sé por qué dije Caracas. La costumbre. La costumbre, debe ser. Y acá en La Plata, ¿no? ¿No te pasó? ¿No hubo perros negros, hombres negros? No, sí hay hombres negros y perros negros, pero ninguno que vengan. Ah. Me asusten esa cosa. ¿Y si ya estás acostumbrado a verlos? Sí. Claro. Claro, no es que vas de gine a gine y en cada dos minutos hay un muerto y una cosa. ¿Estás en pareja, José? Sí. ¿Y a tu novia o tu pareja le contás esto? Trato de no contárselo mucho porque se asusta bastante. Entonces, bueno, me voy a dormir y me da un fastidio. Ahora, ¿qué pensás que son toda esta gente que ves, no? Porque uno podría imaginar que cuando muere tiene que ir hacia otro lado, ¿no? No quedarse acá bollando. ¿Qué imaginas que es? Imagino que gente que no se ha terminado de desprender de algo que dejó por hacer en vida. Ahí va. Primeramente. O gente que quizás murió de forma inesperada. Claro. No se decidieron de algún familiar, de sus cosas. O tienen alguna de... Algo que... Algo pendiente. Algo quedó pendiente. Claro, el fantasma que no puede soltar. Y sí. Eso. O gente que también no dejaron descansar. Claro. Siempre soy muy partidario. Y cuando un familiar tuyo se fue, lo extrañas y eso, le da su luto. Pero déjalo ir. Exactamente. Porque decirle, quiero estar contigo, o hablar eso, es no dejar descansar a la persona y traerla a ti. Y eso no está bueno. Porque todos merecen... Todos tienen un ciclo. Buen dato, ¿no? Sobre todo cuando me pasa cuando voy a la cancha que veo gente pidiéndole al viejito, por favor, desde arriba, tirame una. Y el viejito de arriba dice, loco. Loco, déjame ir a hacer la luz. Déjame ir, que estoy viendo estos partidos de mierda hace 20 años por culpa tuya. Claro. Pero sí, el tema de soltar el... Bueno, el tema con la muerte, ¿no? La relación que tenemos con la muerte tan enfermiza... Sí. De no... De no pasar al siguiente paso. Exactamente. No darle lugar a eso, ¿no? Sí, sí. Hay mucho material, mucho libro, mucha gente, muchas experiencias, como la que está contando José, de estar tan arraigado a alguien y viceversa. A esa persona le quedan cosas pendientes, no se quiere ir, como el caso de la señora que me comentaste, que estaba en tu casa, José. Upo. Que lo parió. ¿Cómo se hizo? Bueno, donde yo vivo actualmente, vivía una señora que era abuela de la familia y ella me cuentan que falleció por... no sé, falleció, pero falleció en la casa. Sí. Y yo le he visto a veces que pasa por los pasillos y esas cosas, a veces abro una... que otra vez el closet, una puerta, pero no hace nada como para llamar la atención ni nada, sino que está ahí. La cosa es que no le he dicho nada, ni me he metido con eso porque siento que no debería de... no sé. A lo mejor eso es un tema de su familia y capaz... No la vas a ausentar, digamos. Sí. ¿Y la ves seguida actualmente, la ves? Que pague la renta. Sí, la he visto como tres veces. Tengo una semana viviendo allí nada más, porque nos mudamos recién a este apartamento. Ah, en una semana tres veces. ¿En todas las casas que viviste, viste a alguien? ¿Podría repetir? Si en todas las casas que viviste, viste a alguien. No. 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 Porque, no sé, hay mucha gente que también va y descansa en paz, otros que no murieron en su casa. Claro. Y así. Pasa que en este caso, me parece, vas a tener que tomar cartas en el asunto. Si la viste tres veces en una semana... Sí, depende. ¿Después, señora? Por lo menos. Donde yo vivía antes, en Venezuela, bueno, sobre todo donde mis abuelos, en su casa, allí que era una hacienda, sí había ese chico, ese chico apuntaba a una luz que estaba en el patio, pero ellos vivieron allí 23 años y no les pasó nada malo. Claro. Claro. José, una cosa que te quería preguntar. Me comentaste... Ya, un segundito, que voy a explicar algo acá en el taxi. Sí. Ah, por todo. Sí, derecho, tranquilo. Sí, la gente que tiene esta capacidad, lo ve todo el tiempo... Está hablando con el fantasma del taxi. El tachero se está llevando una historia hermosa. El tachero se está... ¿Quién estoy llevando? Se tiró en movimiento del taxi y lo dejó ir solo. Está agarrándose del crucifijo. ¿Qué es esto? Claro. Está rellando un padre nuestro y una ave María cada dos kilómetros. Como podemos... José, una de las cosas que me habías comentado, porque cuando empezamos a hablar con José, empecé a buscar algunas cosas que eran mitos e historias de Venezuela, y encontré muchos mitos que son muy similares en todos lados. Por ahí cambian ciertas cosas, pero básicamente son muy parecidos. Y bueno, y caemos en un lugar común en Latinoamérica, que es la Llorona. Entonces, yo le había preguntado a José si alguna vez se había encontrado con alguno de estos personajes, de estos mitos, de estas leyendas, y vos, José, me dijiste que me contaste algo de la Llorona. Sí. Mi mamá fue la que se encontró con ella. ¿En dónde? En la misma casa de mis abuelos, porque hay un río cerca, y en Venezuela tradicional, que es cerca de los ríos, se hacía mucha brujería. Sí, claro. Ahora, la casa de tus abuelos era el Disneylandia de los fantasmas, estaban todos. Más o menos, vamos a decir. Bueno, resulta que ella estaba durmiendo en un cuarto, y casualmente escuchó una mujer llorando, 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 pero no había nadie en la casa. Y el llanto se hacía fuerte, lastimoso, ella como que se acercaba, pero no podía, porque no había nadie en la casa. Entonces ella se quedó en el cuarto, se durmió y ya. Y yo personalmente, en los momentos, ya con lo que he visto es suficiente, no me estoy matando por ver la Llorona, ni me interesa. Claro. Ya está, mejor. No, basta con escucharla. No habrá más puertas, claro. No, vamos, déjalo. Y tu abuelo también la había visto, ¿no? Había visto una... Sí, mi abuelo la había visto un día que fue a tomar agua y me dijo, ¿quién es la mujer que está atrás? Pero entonces... Ya, un segundo. No, derecho, derecho, derecho. Derecho. Salida de la autopista. Ajá. ¿Qué tipo de taxista? No sabe. Sí. ¿Y entonces? ¿La vio atrás? Ya. Gallo, dame un segundito. Sí, tranquilo, tranquilo. Pero, ¿cómo es la Llorona? Porque le apareció a él, pero aparece seguido. La Llorona aparece, es una historia que tiene un origen mexicano, de una mujer que ahogó a sus hijos, ¿no? Claro, y se arrepintió. Se arrepintió, y después se suicidó. Ah. Y se escucha el llanto de ella en muchísimos lugares, sobre todo en México, pero también en toda la América. O sea, es una sola la Llorona. Claro. Que tiene varias sucursales. Es como Dios, que es uno solo. Es una mujer. Es omnipresente. Y se escucha el llanto desgarrador que, de hecho, tenemos el audio que lo hemos traído. El audio de Llorona, sí, lo hemos pasado. De la Llorona, ¿sabes? Sí, sí. Mirá, ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo hubiese pensado antes, señora. Claro, esto es para los vivos. Sobre todo. ¿Y tu abuelo qué te decía de esto, José? Nada, porque mi abuelo también, él... Él ve cosas como yo, pero él me enseñó a que él... Él no lo ve tan seguido, es más reservado. Él me enseñó siempre respeta mucho a esas entidades y que ellos se queden en su mundo y nosotros en el nuestro. Claro. Está bueno. ¿Viste Coco? Sí, vi Coco. Y no dijiste, ese soy yo. Tengo un poco de ir y volver. No, 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 yo no quiero ir y volver. Si me voy, me voy. Chao. A ver. ¿Vos creés que cuando te vayas, vas a volver a hinchar las pelotas como esta gente que está viendo vos o te vas y ya? Depende. Si tengo... Si llego a tener hijos y mis hijos me hincharon mucho las bolas en vida, sí, quiero volver a fastidiarlo hasta que me saquen. Pero del resto, no. Ahí va. Bueno, José, me alegro que lo tomes con tanta calma, como decir. Bueno, es la que me tocó y lo llevo. No, no, no vivo asustado ni temeroso. No. Esa es la naturalidad del que ya lo vive naturalmente. Exactamente. No sé, yo digo, quiero orientar mi vida hacia otra cosa. Soy una persona normal, estoy estudiando historia y es lo que me gusta, lo que me apasiona y quiero llevarlo con eso. No quiero ponerme a... Claro. Que no querés que esto sea el centro de tu existencia. Me parece muy bien, además. Sí, sí. Uno hace con su existencia lo que uno quiera. Claro. Hace punto. Bueno, un abrazo. Gracias, ¿eh? Gracias, José. Muchas gracias. Un saludo a todos, los escucho siempre y, bueno. Buenísimo. Para ningún feliz en allá. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Ahí está José con un recontracaso. Fascinante, ¿eh? Acá Fernando dice, ahora se baja del taxi y le dice al tachero, cuida tu copiloto. Y el tachero nunca había visto a nadie. ¡Uy, qué bueno sería! Claro, esta persona es como si fuese ese aparatito. Claro. Pero lo ve todo. Lo ve todo. Lo ve todo hasta el punto que ya le es muy natural. Sí, él lo ve en... Si no lo afecta directamente, es como ir por una calle transitada, que es lo que hablamos siempre. Estamos rodeados todo el tiempo. Como el que está ahí en la esquina. A ver, dame el aparato otra vez. No. No me hagas como en la cabeza. Pero lo tengo que comprar. Los mire que habrá de noche y duermo con mi culo por culpa tuya. Mirá, acá al lado de mi computadora está en cero. Mirá, es muy loco. Cero, cero tres, cero cinco. Está en cero. A ver, lo pongo al lado del... En la esquina. No. Te tiraron muerto. Es increíble. No, pero ahora subió, está en cero cuarenta. Antes estaba en siete acá. Porque se fue a tomar un café acá. Fue al baño. Sí. Fluctúa. Sube, sube, mirá. Se dio cuenta que prendimos el aparato y viene. Ahora, qué cosa es esa, ¿no? Si tenés un tumor pegado que te han tirado, te llevan un trabajo. Sí, es terrible. Hasta darte cuenta. ¿Te das cuenta cuando empezás a ver que todo colapsa alrededor tuyo? Claro, claro. Es decir, enfermedades. Claro, cuando viene la mala y la mala seguida es la famosa racha, hay que tomar cartas en el asunto por este lado, ¿no? Se manifiesta con depresiones muy fuertes también. Claro. Se empieza a desganar, empieza a salir todo mal, te pones violento, te pones del culo y es... Ah, entonces tendrías que parar, hacerme una investigación porque... Vamos a hacer un exorcismo. No, te aseguro que a vos no te vino la mala de ninguna manera. La mala es la mala. La mala es la mala. La mala es la mala. La mala es la fule. Sí, sí, sí. Ah, y bueno. Me encanta como el hermano latinoamericano pasaba de hablar de fantasmas y maldiciones del padre a darle indicación al tachero como si nada. Sí, sí. No, porque sí, bueno, yo vi un niño dorado ese, doble acá a la izquierda y entonces vieron... Bueno, fíjate cómo están los dos mundos. Claro, está bien. Él tiene que llegar a un lado. Él está en la famosa frontera entre los dos, en las dos dimensiones. Pero él toma la actitud. Sácame esta vieja chota que me habla en la oreja, me estoy volviendo... ¿Quiénes son estas, las que trajiste vos? No, yo no, son las mías. No, no me pongas esta cosa fea, mate, que a mí me hace mal esto. Puedo a la noche me acuerdo de todo esto que hablamos y las músicas que vos me pones y no duermo. Duermo tenso. Pero José se toma las cosas como deberían... Es como Constance, dice uno acá. Claro, Constance era un exorcista, básicamente. Él no, él las ve y no quiere saber nada. Le digo que no me jodan. Quiero dormir. Es como en un punto como en la película que estamos regalando hoy, sexto sentido. Exactamente. Se los ve y se vuelve, todo bien, maestro. Yo no quiero hacerme cargo de esto, me tocó, pero no me quiero sacar. Sí, sí, como el nene. Claro. El nene que ve todo, pero... Pero... Ahí va. A mí me da más miedo este tipo de música. En las películas de terror me da más miedo la cajita musical que la... Sí, la cajita musical que la... ¡Bum! Sí. Pero, sí, la persona que puede ver todas estas cosas, este... También puede ser de gran ayuda, ¿no? Porque por ahí si ve eso, él que no se quiere comprometer. Bueno. Sí o sí, el que tiene el don de ver eso, en algún momento lo va a necesitar. Lo va a usar para... Otra persona lo necesita de él. Absolutamente, es así. Claro, así que... Siempre, tardo o temprano. Tardo o se lave las manos. Tendremos más información de nuestro amigo José. Aquellos que se quieran comunicar a la línea paranormal, el número es... Así es, el 11-6139-5935. Manden sus historias, manden fotos, manden lo que quieran. Que las entiendo yo en persona y por ahí charlamos un rato. Quedamos así. Gracias, Rodríguez. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.